El Club Amigos del Baloncesto y el Ayuntamiento han organizado un concurso de triples y de tiros libres que se va a celebrar hoy viernes a partir de las 8 de la tarde en el Polideportivo La Viña. El sábado por la mañana tendrá lugar en la Avenida San Lorenzo el tradicional torneo 3x3 de baloncesto organizado por la Diputación Provincial de Málaga y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento. La inscripción está abierta a todas las categorías y se puede formalizar hasta media hora antes del inicio de la competición. El undécimo torneo de golf Villa de Estepona organizado por el Club Estebuna se jugará el sábado 29 de junio en la modalidad de parejas doble mejor bola y medal play siendo la sede del torneo El Campo del Paraíso. Según el presidente del club de golf, Juan Antonio Trollano, se espera una participación de 100 jugadores. Sobre las 3 de la tarde se ofrecerá un almuerzo y se realizará la entrega de trofeos y regalos. El torneo cuenta con el patrocinio y la colaboración de la empresa Golf Friends, el Paraíso Golf Club, y el Ayuntamiento de Estepona. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento Esteponero ha convocado un curso de monitor de baloncourt que se impartirá el día 12 de julio en el Polideportivo del Carmen. El horario será de 5 de la tarde a 9 de la noche y los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la Delegación Municipal de Deportes situadas en el Polideportivo del Carmen. ¡Gracias!